Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! ¡Vamos a nunca! En Mateo capítulo 5, versículo 21-22, Jesucristo dijo, ¿Oíste que fue dicho, no matarás más? Yo os digo, que cualquiera que se enoja locamente contra su hermano, comete pecado de muerte. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. ¡Gloria a Cristo!